Hey que onda chicos hoy les enseñare lo que fue la revolución rusa Bueno antes de empezar suscríbete al canal y de paso dale a la campanita Bueno sin mas comencemos La economía en Rusia estaba peor que Venezuela Bueno no tanto pero estaba no es tonx Así que los bolcheviques empezaron una revolución con Vladimir Lenin Al mando a Rusia freno la guerra por la economía Y los bolcheviques tuvo que reconocer la independencia de Polonia Ucrania y Biel Y que creen, después los invadió Bueno unos años mas tarde invadiría Polonia junto a los nazis E hicieron un pacto de paz pero luego Si Unión Soviética fue invadida pero un milagro ocurrió El invierno fue un milagro para los soviéticos Porque ellos si llevaban abrigos y cosas Con que estar calientitos y los nazis iban encuerados Bueno no pero iban sin equipamiento Porque no sabían que pasaría eso Y ganó Unión Soviética Después de ganar un bol a guerra fría Urs lanzó un satélite llamado Sputnik 1 Y USA le hizo competencia Y mandó el primer hombre a la luna Después en Vietnam estaba ma guerra de Vietnam Los soviéticos apoyaron a Vietnam Luego la económica estaba en la verga Y los soviéticos declararon que la Unión Soviética cayó Eso fue en la noche del 25 de diciembre del 1991 Y esa fue toda la historia de la Unión Soviética Chicos espero que les haya gustado el vídeo